¿Dos detalles de este trabajo que están haciendo aquí con el COEM? Bueno, a 6.02 recibimos el reclamo de parte de los vecinos que había caído un ejemplar. Vinimos al lugar y nos encontramos con un árbol de mediano porte. Bueno, este árbol es muy viejo, se lo ve grande pero no sé si tan viejo. No, 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 es un árbol muy añoso y aparte que no da las características para que haga semejante caída. ¿No se ve que esté complicado en la integridad un árbol podrido, un árbol con alguna lesión? No, 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 no se espera porque esto como está bajo tierra no podemos determinarlo eso. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Han tenido muchos informes de árboles caídos, mucho trabajo? Hasta ahora todo rama y el único árbol de gran porte es este y, o sea, tenemos ramas, 8 reclamos más o menos. ¿Cuánto tiempo va a demandar el trabajo acá? 20 minutos más, más o menos. ¿En este contexto hay alerta de que puedan continuar con vientos y alguna recomendación para la población? No, 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 que tengan cuidado, o sea, a la hora de circular y, bueno, la alerta está vigente. O sea, la alerta está vigente, todavía no podemos determinar de cuánto será el grado del viento, pero está vigente esto. La recomendación para las vecinas, los vecinos que noten algún árbol, alguna columna que esté en condiciones, es comunicarse con ustedes, ¿no? Claro, llamar al 103 y ahí nosotros mandamos a verificadores, tenemos personal que está capacitado para eso, así que vamos a ir a verificar a ver si tienen riesgo o no.